Estuve enviando una tutoría. ¿Una tutoría? Yo no sabía que estabas estudiando. ¿Y dónde estudias? De hecho, estoy estudiando hace seis meses aquí en la Universidad Católica. ¿En la Católica? Pero sí, yo estudio aquí. ¿Por qué no te he visto? Tal vez no me has visto porque estoy estudiando en el Sistema de Educación a Distancia. ¿Sistema de Educación a Distancia? Sí lo he escuchado, pero nunca lo averigüé. ¿Qué tal es eso? El Sistema de Educación a Distancia de nuestra universidad es excelente. Incluso es uno de los mejores a nivel nacional. Ah, yo sé. ¿Y qué hago hacer para inscribirme? Ah, por eso no te preocupes. No es nada complicado. Lo primero que tienes que hacer es aprobar el curso de admisión que dura tres semanas. Ingresas los requisitos que son. El formulario de inscripción para el curso de ingreso. Una copia notariada del título de bachiller o acta de grado refrendada por el Ministerio de Educación. Tres fotos tamaño pasaporte y copias a color de la cédula de identidad. El certificado de votación y una planilla de servicios básicos. Entonces, significa que tengo que venir a la universidad. Es como el pre. Para nada. Todo esto se realiza en línea. Pero, ¿cómo son los horarios? Son muy flexibles. En especial para personas como nosotros que estamos en constantes actividades y tenemos que trabajar. Estudia en el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sin límites para aprender.